Con solo 3 cucharadas al día, perderás grasa del vientre y bajarás el colesterol. Si estás tratando de perder grasa de la zona del estómago y disminuir el colesterol, entonces el siguiente remedio es lo que debes probar. Esta solución está hecha de ingredientes que seguro ya tienes al alcance de tu mano. Este remedio hará maravillas por tu salud. Solo necesitas ajo y vino tinto. Esta poción de ajo limpia la sangre de toxinas, mejora la función de los órganos internos y refuerza el sistema inmune. También acelera el metabolismo y promueve la pérdida de peso, al tiempo en que elimina toxinas dañinas de los tejidos. Receta, poción de ajo. Ingredientes 12 dientes de ajo pelados 1.5 litro de vino tinto Procedimiento Primero corta el ajo en trozos pequeños y colócalos dentro de un frasco de vidrio. Ahora vierte el vino dentro del frasco. Ciérralo y manténlo en un lugar asoleado por 15 días. Cada día debes agitar el frasco. Luego de 15 días, filtra la mezcla y mantén el líquido en una botella de vidrio. Consume 1 cucharada de este trago 2 veces al día por un periodo de 1 mes, luego toma un descanso de 6 meses. Beneficios para la salud de la poción de ajo Disminuye los niveles de colesterol Limpia la sangre Quema grasas Mejora el metabolismo Aumenta la resistencia Trata enfermedades inflamatorias Remueve toxinas del cuerpo Elimina el exceso de sal del cuerpo Aumenta la energía Mantiene la salud de los vasos sanguíneos y del corazón El vino tinto contiene resveratrol, el cual contiene propiedades antiinflamatorias Puede prevenir la formación de coágulos sanguíneos que tienen el potencial de conducir a problemas al corazón Esta sustancia también inhibe el crecimiento de células cancerosas El ajo puede mejorar la salud del cerebro y del corazón Protege al cerebro contra la toxicidad y mejora la memoria Además, puede reducir los niveles de colesterol malo La presión alta Previene infecciones bacteriales y promueve el proceso de pérdida de peso Por la grasa que quema